Queremos invitar a todos los vallecaucanos a que se inscriban, participen en la convocatoria de estímulos a proyectos artísticos y culturales. Si eres una persona o tienes un grupo, un colectivo, anímate, descarga en la página www.valledelcauca.gov.co. Los términos de la convocatoria encuentras el formulario de inscripción, toda la información y anímate a presentar proyectos artísticos o de manifestaciones del patrimonio cultural. Vas a poder acceder a recursos de cofinanciación hasta 20 millones de pesos. La convocatoria va a estar abierta hasta el 2 de mayo, entonces la invitación es a que todos participen.